te has preguntado si orina tu bebé dentro del vientre materno si no lo sabes pues vamos a averiguarlo ahorita aquí durante el desarrollo fetal el feto recibe nutrientes y oxígeno a través del cordón umbilical y no tiene por tanto la necesidad de excretar desecho a través del sistema urinario o digestivo sin embargo los desechos metabólicos y líquidos adicionales son filtrados o eliminados a través de la placenta de manera inicial el líquido amniótico por tanto es una sustancia acuosa estéril que se encuentra dentro del saco amniótico que rodea y protege a tu bebé durante el embarazo está compuesta por varios componentes incluyendo agua electrolitos proteínas carbohidratos lípidos y células fetales ya desprendida aunque es cierto que el feto traga el líquido amniótico y luego lo elimina a través de la orina fetal la orina fetal no es la única fuente de la formación del líquido amniótico la mayor parte del líquido amniótico se produce a través de los pulmones de tu bebé en desarrollo así como de las membranas y los vasos sanguíneos de la placenta el líquido amniótico desempeña varias funciones importantes durante todas las etapas del embarazo como por ejemplo proteger a tu bebé de lesiones proporcionar un entorno estable y agradable para el desarrollo del feto permitir los movimientos del bebé de forma libre y ayudar en el desarrollo de los pulmones y el sistema digestivo de todo es común que los bebés por tanto orinen dentro del vientre materno a medida que sus riñones se van madurando producen orina que se van a ir mezclando con el líquido amniótico la orina del feto se considera parte del líquido amniótico y se renueva constantemente a medida que el bebé lo traga y lo excreta nuevamente es importante destacar que la presencia de orina fetal en el líquido amniótico es un fenómeno completamente natural y necesario para el desarrollo adecuado de tu niño la cantidad de orina producida por el feto puede variar y está influenciada por varios factores como por ejemplo la ingesta de líquido por parte de la mamá y la función renal del propio feto recuerda que la información que te estoy proporcionando se basa en evidencia científica y los conocimientos médicos actuales pero si tienes alguna preocupación específica sobre tu embarazo o el desarrollo de tu niño te recomiendo que consultes con tu médico obstetra para obtener una evaluación y asesoramiento personalizado espero haber aclarado tus dudas sobre la formación del líquido amniótico y sobre si tu bebé orina o no orina dentro de tu vientre hasta luego